El sábado 12 de mayo de 10 horas a 19 horas se celebrará la fiesta del deporte Ciudad de Málaga, un día de referencia para el deporte malagueño. Un día de ocio y deporte donde todos los integrantes de la familia podrán participar en las actividades que propondremos. Con esta fiesta se podrá apreciar, en tan solo un día, todas las acciones, servicios y empresas que trabajamos todo el año en este sector para entretener a los niños, adultos y mayores. Se utilizarán los espacios más representativos del deporte en Málaga, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, el Centro Acuático Inacua y todos los alrededores, calles, aceras, jardines... Más de 200.000 metros cuadrados de actividades. Todo ello estará dividido en las zonas que veremos a continuación. En la zona 1, que pertenece al aparcamiento y la acera del Estadio de Atletismo, se podrá contar con talleres de bicicletas, mountain bike, masterclass de ciclo indoor, castillos hinchables, kite surf... En la zona 2, que veis a continuación, habrá un escenario desde donde durante toda la jornada se impartirán a los asistentes clases masters de... En la zona 3, que como veis es en el interior del Palacio de Deportes, se llevarán a cabo las finales de algunas modalidades de los Juegos Deportivos y distintas exhibiciones como... Aikido, gimnasia acrobática, aeróbic, fútbol sala, baloncesto, ajedrez, badminton, baloncesto en silla de ruedas, partido de baloncesto de veteranos, pádel, tiro con arco. En la zona 4, que pertenece a la acera de la entrada principal al Palacio de Deportes, se colocarán los stands de las empresas colaboradoras y también la zona Coca-Cola. Enfrente de esta, en la zona 5, perteneciente a otra zona de la acera del Estadio de Atletismo, se realizarán actividades accesibles, actividades infantiles, campo de fútbol 3x3, deportes alternativos. En la calle Alicia de la Rocha, en la zona 6, paralela al Estadio de Atletismo, se realizarán actividades de patinaje y se podrá contemplar una exhibición de coches antiguos. Durante este día tendremos la ayuda del Colegio Clara Campoamor, donde se encuentra la zona 7, lugar de celebración de una jornada más de los Juegos Deportivos Municipales en su modalidad de fútbol sala. Por otro lado, en la zona 8, a lo largo del Paseo de las Estrellas, se ubicará el Mercadillo de los Baños del Carmen, donde os ofrecerá y dará a conocer la alimentación ecológica y promocionar en general los productos y comercios locales. El Mercadillo ofrecerá así productos tan variados como cerámica artesanal, alimentos orgánicos, jabones ecológicos, joyería artesanal, camisetas pintadas o tocados hechos a mano. En el Centro Acuático de Málaga, Inacua, que pertenece a la zona 9, se llevarán a cabo las actividades como triatlón escolar, kayak polo, optimis, water polo y vole y playa. Y por último vemos la zona 10, que es el interior del Estadio de Atletismo, y donde durante todo el día se podrá disfrutar de hockey, fútbol, atletismo, crossfit, aikido, artes marciales, representación de escuelas deportivas municipales, salida y llegada de la Marcha Saludable por el Día Internacional de la Fibromialgia. A las 19 horas se celebrará el desfile de las distintas escuelas y se pondrá fin a las jornadas con el acto de clausura. Si no os queréis perder esta experiencia única, no faltéis a la fiesta del deporte.